¡Suscríbete al canal! Me encanta esta descripción, cuando el sol se oculta, se revive la tradición. Vienen las fiestas del atardecer en Santa Rosa, ¿no?, alcalde, ¿cuándo empiezan? Van a estar enmarcadas del 6 de agosto, precisamente con... ¿Es en el sábado? Sí, señor. Allá estarán ustedes con el bazar, con Serenate en la noche. Se van a grabar como varios programas desde nuestro territorio, eso nos agrava bastante. Y durante el transcurso de esa semana tendremos unos eventos culturales, deportivos. Y tradicionalmente las fiestas, digamos que los eventos centrales, siendo todos muy importantes, a partir de mañana comienzan desde el jueves. Ese jueves 11, donde entregamos un galardón, el Nutabe de Oro, que es la máxima distinción que entrega el municipio a personas o empresas. Este año se lo ganó muy merecidamente el doctor Octavio Yepes. Fueron tres candidatos muy importantes ellos, pero el Consejo Municipal de Cultura elige con todos los méritos al doctor Octavio. Tendremos también la noche del artista Santa Rosano, pero hay un plus adicional este año. No sólo estarán esos talentos de nuestra tierra ese jueves, sino que tendrán la oportunidad de compartir escenario con las grandes figuras o que tienen más cartel en el orden nacional e internacional. Alrededor de 27 artistas santarrosanos estarán en escena. Cuando hablo de eventos culturales, pues el jueves tendremos, ese jueves 11, un desfile con las instituciones educativas. El viernes el festival de bandas musicomarciales en honor al presbítero Santiago Calle Roldán, que fue el fundador de este evento. Tendremos la tarde noche joven, donde estarán, como lo decía al inicio, pues artistas locales con Andy Rivera, la banda de Milsk, una banda de rock donde su club es que el baterista es Diego Cadavid. Y un DJ será Fumarato el sábado para mí y para muchos santarrosanos y los que han tenido la oportunidad de estar en nuestras festividades. Este año es precisamente la versión 25. Será el carnavalito, donde son más de 500 artistas en escena de nuestra tierra, de la región. Y que también tendremos invitados de otras partes del departamento. Y en la noche, Eber Vargas, Ricarena, el Grupo Galet. El domingo, desde muy temprano, el Festival A Todo Motor, que habrán o estarán con nosotros varios clubes de... Se me van, de unos autos muy... Tranquilo, lo importante es que lleguen. De camaros. Y harlistas también con nosotros. Sí, ese programa está bueno. Y desde muy temprano, el homenaje a la tierra campesina, donde siempre se enmarca con música popular. Estarán los Caballeros de la Cantina, Juan Correa, un joven santarrosano que viene haciendo ya sus pinos a nivel internacional. Fernando González. ¡Qué nota! ¡Uy, qué bueno! Eso es una belleza. Juan Correa está cantando ya también. Está cantando, vea. Ah, no, este es un muchacho. Este es un departamento, no sé, es otro Juan Correa. Eso es, muy bien. Alcalde, ¿por qué se llaman fiestas del atardecer? Pues, ¿cuál es la historia? Porque cuando el sol se oculta... Muy bien, muy bien. Que sea... Y decirlo con ese tono que me emociono, me erizo acá. Son hermosos. El creador, todas las tardes pone sus pinceladas en el firmamento. Una cosa maravillosa. Que creería yo sin vanidades que solo se aprecian en Santa Rosa de Osos. Debe ir, Paula. La estoy invitando, alcalde, si usted me da una información enseguida, que es la que yo siempre le pregunto, a ver si la ha motivado. Bueno, las fiestas de Santa Rosa son famosas por miles de temas. Aquí incluso nuestro corresponsal en Francia me dice que le pregunté antes de cualquier cosa, ¿por qué son tan famosos los pan de quesos de Santa Rosa? Yo le dije que por el hueco, pero ¿por qué será? Por el hueco. Hombre, me hace recordar algo que hablaba el águila descalza de la fórmula para... ¿Se acuerda? Es tradicional en nosotros y es de origen, pero también es contarle a todo el mundo que Santa Rosa no solo es ese estadero, que es muy tradicional, que es la parada obligada para llegar a la costa atlántica, sino que como ya me han escuchado muchas veces en este espacio, es un municipio muy extenso de 812 kilómetros cuadrados, 74 veredas, 5 corregimientos, muy lechero, donde se ha incursionado también ahora en porcicultura, en papa, tomate, se ha desivindicado un poco la producción, tenemos una región cafetera en San Pablo y San Isidro, donde alrededor de unas mil familias derivan su sustento de esta actividad, pero sí hemos sido reconocidos por el pan de queso, muy tradicional en nuestra tierra. Muy bien, alcalde. ¿Cuántos hoteles hay ahora en Santa Rosa y de qué precios y de qué calidad? Porque Santa Rosa está pegadito. La pregunta es si cabemos todos. Allá voy. Si todavía podemos ir. Claro, si podemos reservar a ver si nos vamos y de qué precios son esos hoteles, porque Santa Rosa ha crecido, vamos a hablar excelentes y compañeros de manera enorme y las posibilidades que tienen los hoteles hay de todos los precios. Así es, es un municipio en constante crecimiento, bien lo dices y debo pues también aprovechar esta oportunidad para socializar que Santa Rosa vuelve nuevamente a ser un municipio de quinta categoría, eso es muy importante para nosotros. Qué bien. Por el tema del recurso, hubo dificultades en pandemia como la tuvieron la inmensa mayoría de los municipios en el país, pero gracias al juicio y debo hacer ese reconocimiento a los habitantes, a mis paisanos, a mis conciudadanos, por ese juicio a la hora de pagar el impuesto y sus obligaciones. Un recaudo histórico. Y también pues hoy por hoy en Santa Rosa puedo decirlo, que ya podemos habitar o vivir allá más de 50 mil. Wow. Los hoteles, somos el epicentro de la región, entonces a la par del crecimiento pues también en esta materia. Hay de todos los precios, todos muy buenos y la invitación es que se apuren porque yo sé que nos van a visitar propios y extraños a estas festividades. Paula, Andréa, por allá las esperamos. Bueno, Felipe, usted que ya es casi de la casa. Así es. Yo soy de allá. A mí me encanta Santa Rosa. Juan es de Santa Rosa. Es a Carlos. No, es que Santa Rosa, mire, el café, ahí junto al parque hay un sitio especialísimo de cafés, Felipe, los que nos gustan, buen café, buen café, porque hay mucho café de origen también en Santa Rosa, ¿no? Esa es otra. Tenemos cuatro cafés especiales, tenemos la Joaquina, que ese es uno de los que gustas en ese café bariloche. Tenemos Sierra Rojo, tenemos Castillejos, tenemos La Molina, deliciosos, los deben probar. Muy bien. Traiga, alcalde, traiga. Traiga, traiga. Hay otro proyecto que también hace que Santa Rosa de Oso se convierta en epicentro de esa región norte y es la ciudad de la ganadera. Cuéntenos cómo va. Ese proyecto está enmarcado como los polos de desarrollo consignados en el plan de desarrollo departamental y tuvimos la fortuna de tenerla en nuestro territorio, pero no sólo el beneficio será para la tierra santa rosana, sino para los demás municipios de la subregión norte del departamento. Tenemos una apuesta importante ahí, es de ciencia, tecnología e innovación, donde en una de las etapas se configurará también como una apuesta turística y tiene un plus adicional, es que con nosotros, o sea, es decir, con la gobernación de Antioquia, con el municipio, la alcaldía de Santa Rosa de Osos, está interactuando la Universidad de Antioquia, el alma mater, donde con esta oportunidad de la ciudad de la ganadera agroturística y lechera, pues nos compartiremos en sede de los temas de investigación de la universidad y también desde ahí también tendremos programas de extensión de la misma. Entonces, es muy importante por donde se mire. Alcalde, ¿cómo han logrado sortear las afectaciones del invierno y cómo va todo el proceso de recuperación de vías secundarias, terciarias en el territorio precisamente para mover esa economía ganadera, lechera y mejorar calidad de vida a los habitantes de Santa Rosa de Osos, especialmente de su ruralidad, que es vasta? Claro, no ha sido fácil, ni para mí ni para los demás alcaldes, pero hay una situación particular con Santa Rosa de Osos, es que el municipio tiene a cargo 433 kilómetros, es la responsabilidad de la administración municipal hacerle el mantenimiento, adicionalmente a 160 kilómetros que son del orden departamental. Entonces, son alrededor de casi 600 kilómetros que están dentro de mi territorio y con este invierno que no da tregua, pues realmente cuando hablamos de ruralidad, de competitividad, pues sí se hace necesario tener las vías por lo menos en un estado transitable. Llevamos dos años y medio en invierno permanente. Incluso antier nuevamente se me inunda la vereda del Caney. ¿Otra vez? Otra vez, y esta vez se metió el Río Grande, la quebrada de la Itona, con afectaciones importantes, ese es un dolor de cabeza, hemos tenido pérdida de banca, pues hemos querido hacer mantenimientos rutinarios, los hemos hecho, pero llevamos el tiempo invirtiendo en sacar los derrumbes. En un fin de semana he llegado a sacar hasta 80, entonces ni decirle los que llevan la vigencia. Ha sido difícil, pero sin embargo hemos buscado la ayuda del gobierno central, del gobierno nacional. Debo también agradecer la presencia del gobierno departamental. Uno a veces quiere más, pero uno también lo entiende que él tiene también que atender las solicitudes de los otros 104 municipios. Ahí vamos en eso. Bueno, alcalde, usted ya nos menciona un proyecto como la Ciudad de la Ganadera que es de importancia, pero también vienen trabajando en otro asunto y es el de la vivienda, con la empresa de vivienda de Antioquia y dar solución a las familias que lo necesitan. Claro, ese ha sido un programa muy importante en nuestro plan de desarrollo, el de la Santa Rosa de Oso Segura Educada y Competitiva. Ya estamos en esa fase de construcción de la Torre San Benito, ya estamos terminando la estructuración precisamente con Viva para otras 80 unidades de vivienda que las llamamos San Patricio. Y también con las cajas de compensación hemos entrado en un diálogo donde nosotros, además ellos participan en estos proyectos que acabamos de hablar, pero también si ellos quieren tener unos propios, tenemos los lotes. Alcalde, ¿cómo le fue en Boston? Que se encontró usted con una... Oiga, Felipe, una cosa que me he encontrado sorprendente es que no solamente la gente de Don Matías, sino mucha gente de Santa Rosa están viviendo en Boston. O sea, la colonia es enorme. Es enorme, ¿cómo le fue? Es enorme, es un caso particular, diría yo, en el mundo. Pues yo digo coloquialmente que yo creo que hay más santarrosanos en Boston que en mi pueblo. Sí. Es increíble. Es un fenómeno y sobre todo en los últimos días de migración impresionante. Entonces, para mí siempre es muy agradable ir porque, pues además allá tengo mis hijos. Y lo decía antier en el Consejo Municipal que yo no tengo esa fortuna de llegar y verlos así sea en la noche dormiditos, darles un besito y echarles la bendición. Y debo hacer esos esfuerzos, pues procuro por lo menos dos veces al año, me fui una semanita. Pero donde estés en Boston sale un santarrosano, un donmatieño. Les envío un saludo, yo les llevé abrazos de sus familias aquí. También traje otros. A lo de los desde acá, porque muchos arrestadores están en sintonía, son pendientes. Muchos. Y si invierten en don Matías y en Santa Rosa, que eso es lo importante, que la platica que consigan, bueno, vetámosle negocios en don Matías y en su pueblo de Santa Rosa. Ese fenómeno de migración tiene varias miradas. Sí. Pero desde lo económico yo lo veo muy positivo. Los sacrificios que ellos hacen para irse, dejar sus familias y hay que trabajar muy duro, pues eso ya después se ve o redunda es porque mandan platica y eso mejora la calidad de vida de sus familias. Pues acá, hablando de Santa Rosa, don Matías, eso coayuda, porque entonces hay un fenómeno de construcción importante en Santa Rosa, invierten en ganado, en muchos temas de producción que hay en el territorio. Alcalde, gracias. Muy bien, alcalde. Nos vemos este fin de semana. Sí, señor. Del 6 al 14. Del 6 al 14. Empezando el sábado. Y vamos a estar con el bazar, la región se siente. La serenata. La serenata. Allá estaremos, alcalde. Estamos bien emocionados con la presencia de Teleantioquia allá. Ni Dios les pague por el espacio. Y nuevamente invitar a todos a que nos acompañen a estas festividades. ¡Gracias!